Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Calahack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente y si es primera vez que pasa por aquí te pido por favor que escuches hasta el último minuto para que puedas sacar tus conclusiones y como te diste cuenta en el título del video, hoy sale lectura general zodiacal. Hoy voy a utilizar los mazos de oráculos y de tarot que tengo de animalitos. Me parece muy importante las energías que nos aportan ellos y lo que nos cuesta ver el potencial tan grande que tienen ellos en nuestras vidas. Entonces nada, hoy dedicado a nuestros queridos peluditos, vamos a hacerlo netamente con animales, flores, fauna y todas esas cosas. Aquí estoy utilizando este que es la majestuosa pradera, algo así, oráculo, para ver cuál es la pregunta gatillo que queremos hacer. El Archangel Animal de Diana Cooper, para ver además del animalito que nos va a estar aportando energía, cuál puede ser un arcángel, ángel que nos esté acompañando. Por supuesto, por supuesto, The Spirit Animal Oracle, de Colin Ballon Wright, mi querido Grimalski Curious Cat, tarot, de M.G. Kulinanin, no sé cómo se pronuncia, y The Tarot of the Curious Creators, de las criaturas curiosas. Mejor no sé si voy en español. Bueno, estos son los mazos y nos vemos ahora cuando voltee a la cámara con el oráculo en la mesa. Máu, bésate. Bueno, mi querido Scorpio, estos son tus oráculos y el tarot. Si te me caíste, vamos a pararte. Y estos son tus tarots, vamos a colocarlo por aquí. Bien, para hacer espacio. Recuerda que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto... Déjalo ir. Ok. Escuchar. ¿Qué es lo que estás escuchando realmente? Realmente lo puse yo, pero bueno, a lo que vamos. Mira, este es el búho, es como que el búho cornudo, el que tiene como unas orejitas aquí arriba, demasiado bello, hermoso. Bueno, lo que me quieren decir con esta carta, mi querido Scorpio, de que realmente tienes que comenzar a escuchar un poco más con detenimiento. Eres un signo, por lo que yo conozco de Scorpio, que tiene una agilidad mental para decir las cosas, o sea, buenísima. Bien, es como que por ser signo de agua, los pensamientos fluyen rapidísimo a través de tu cabecita. Pero tienes que comenzar a escuchar un poco mejor, a escuchar un poco más. No digo que sea para todo el mundo, o sea, nada más resuena contigo, lo agarras y no déjalo ir. Pero me están diciendo aquí que es como para que no saques conclusiones tan rápido. También te están llegando, me están diciendo que te están llegando como que tipos de mensajes por diferentes medios para que tú actúes de cierta y determinada manera para ayudarte en algo. No sé en qué, bueno, después lo veremos con el tarot, a ver si sale algo por ahí. Pero esta es la energía. ¿Realmente qué es lo que tú estás escuchando? ¿Estás escuchando simplemente ruido mental? O sea, tus propios pensamientos parásitos ahí que están dando vuelta a vuelta. ¿O realmente estás escuchando a la persona sin juzgarla? ¿Estás escuchando toda la situación, toda la información sin el prejuicio? ¿Bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas y después saco la lectura general. Mira, estas son las cotorras. ¿Ve lo que dice? Esta ha salido ya varias veces. ¿Ve lo que dice? Escucha atentamente y entenderás. Te está hablando también el arcángel Bobke. Este arcángel yo no lo conocía. Yo lo conocí a través de ella, de Diana Cooper, que es la autora del oráculo, pero lo puedes buscar. Yo lo que he conseguido de él, bueno, es que es un ángel, este, que le llaman como el arcángel, el protector de las aves y todas esas cosas. Pero es hermoso. Ay, mira, un Martín, un Martín pescador. Dice, sé paciente y enfócate. Aquí nuevamente el arcángel Bobke. De todo, o sea, de todo modo, búscate ese arcángel porque te va a ayudar. Ay, bueno, se movió algo. Ay, pero mira, puro pajarito. Este, como que estás presente, este es presente. Y el último, ah, bueno, ya no salió pajarito, sino, ay, qué hermosa marmota. Mira, esta es una marmota. Dice, es tiempo de dejarlo ir. Ok. ¿Qué me quieren decir con esto o qué estoy canalizando a través de estas cartas, mi querido Scorpio? Vamos a ver. Hay una situación en tu vida que ya llegó a su final. Llegó a su final. Es un ciclo que terminó y para poderlo, para poder comenzar un nuevo ciclo tienes que dejarlo ir. Las marmotas, acuérdense que la utilizan mucho, que pasa a ver si el invierno va a acabar, que no sé qué cosa, para ver cuánto llega la primavera. Bueno, ese es el mensaje que te tiene la marmota. Déjalo ir. Es tiempo de dejarlo ir. Hay algo que caudicó, que ya no te nutre como te nutría antes, que vas a estar mejor sin eso o sin esa persona. Ok. Llámelo trabajo, relación de pareja, relación de amistades, incluso familiares. Cursos, estudios, lo que sea. Tú llévalo a tu vida. Muy bien. Y te dicen aquí que estés aquí y ahora, en el presente. El colibrí, bueno, primero el colibrí es hermoso porque también trae presagio de milagros y talca. Pero nos habla de estar presente en el aquí y en el ahora. A lo mejor, por lo que yo estoy sintiendo aquí, la situación que te están diciendo que tienes que dejarla ir, te ha mantenido anclado en el pasado. Es decir, si es por ejemplo una pareja, bien, una pareja, y la pareja supuestamente cambió con el tiempo. No cambió, se mostró tal cual como era. Pero bueno, ese es otro temazo. Este, la, el, ay no, que ya cambió. Y tú te aferras al pasado. No, que yo sé que esa persona me va a ayudar, yo sé que él me ama, que ella me ama. Yo sé que ella es buena persona, que él es buena persona, yo sé esto, yo sé lo otro. Pero estás anclado en el pasado, no lo vas a soltar nunca. ¿Por qué? Porque tienes las esperanzas del pasado. Esa persona fue importante para ti porque te ayudó en algo, para aprender algo. Llegó a tu vida para aprender, para enseñarte algo. Y ya simplemente tienes que dejarlo ir. Ya, ya su tiempo acabó en tu vida, tienes que dejarlo ir. Es lo mismo para el trabajo, llegaste a un trabajo, tienes 15 años en el trabajo, ya el trabajo no te aporta, déjalo. ¿Ok? O tienes un año y ves que ya no te nutre como te nutría antes, que te estás cansando, que ya no te aporta conocimiento, que tal, 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 déjalo. Presente, aquí y ahora. ¿Te funciona realmente esa pareja, ese trabajo, esa amistad, esa situación te aporta, te nutre ahorita en la actualidad? Y ahora, aquí y mi yo ahora, este yo ahora, que no es el mismo del de ayer, ni es el mismo de mañana, aunque el tiempo no es lineal, pero no los voy a confundir más con eso. Realmente te nutre, si no, tienes que dejarlo ir. Y mira, te han mandado mensajes de diferentes formas. Lo has escuchado en canciones, lo has escuchado de otras personas, lo has escuchado de extraño, inclusive. Te han mandado mensajes a nivel telepático, por así decirlo. Es por eso que te dicen, escucha bien y entenderás. También, por ejemplo, en el tal caso de que es la pareja, vamos a utilizar el ejemplo de la pareja, y la pareja está, no, que yo, que tú, que esto, que está hablando, 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 hablando. Escucha con detenimiento, y vas a entender por qué tú tienes que dejarla ir, ¿sabes? Es como que, muchas veces nosotros, cuando comenzamos una persona a pelear, ya estamos acostumbrados, que peleo, que fastidio, o sea, sordos nos volvemos. No escuchamos nada, ¿sabes? Como que vemos los labios moverse, pero no emiten sonido. Pero en estos momentos te están diciendo que escuches con detenimiento para poder entender por qué tienes que soltar esa situación, por qué tienes que soltar esa persona, por qué tienes que estar en el aquí y en el ahora para poder entender eso. Y ahí te están diciendo que tienes que ser paciente y tienes que estar enfocado en lo que tú quieres, en tu crecimiento, en tu bienestar. No en el de los demás, no, que yo no la dejo, porque después se puede sentir mal, porque está enferma, no, que yo no la dejo, no. O sea, tampoco te estoy diciendo, no, déjala abandonada, de broma, porque hay personas que están pasando por situaciones rudas, pero si esa persona me sigue aportando y yo le aporto, vamos a seguir echándole. O sea, no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo, por favor. Si esa relación ya no te nutre, no te alimenta, no te aporta algo a tu beneficio, a tu bienestar, a tu crecimiento, escucha bien los mensajes, ponte en aquel ahora y déjalo ir si es que tienes que dejarlo ir. ¿Ok? Ya esa decisión es tuya. Recuerden que las cartas te plantean una situación, ellos te dicen, esa fue una fotografía que se tomó en el momento, pero ustedes son dueños y señores de su tiempo, de su espacio, de su vida, y ustedes hacen realmente lo que mejor les convenga, según su estado de conciencia, ¿bien? Vamos a ver qué más te quieren decir los maestros y guías a través ahora del tarot, mi querido Scorpio. Solo un ascendente, solo un ascendente, solo un ascendente o Venus. Vamos a ver. Aquí hay otra. Vamos a ir sacando cinco carticas más, por favor. Recuerda que estás en el canal del sendero de la diosa 369, ¿oíste? ¿Oíste? Ay, mira, pero ya salieron todas. Ok. Ay, mira este loco, qué hermoso. Miren el perrito de... Ay, perrito de... Ok, vamos a ver qué queda del fondo de la baraja. Interesante. Vamos a tomar y vamos a colocarla aquí. Vamos a ver, Scorpio. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Cuando me salió la carta de la templanza, me reí. No lo tomen a mal, porque después se molestan. Este... Pero me hablan sobre... Que estás divinamente guiado. Es como que te han mandado todas las luces, todos los mensajes. Te han hecho cambio de luz y tal. Para que hagas algo que te va a favorecer es a ti. Es como que tienes que ir a hacerlo. ¿Para qué? Para que dejes de estar en esta posición de que te sientes atado de mano, que no sabes por dónde vas, que no sabes qué hacer. ¿Entiendes? Es como que te están colocando al frente los diferentes deseos, las diferentes situaciones y quieren que veas que si realmente esta situación, la que tienes que dejar ir, llámese trabajo, familia, amistad, enamoramiento, lo que sea. Si realmente te está dando o te va a brindar todo eso para cumplir lo que realmente deseas. Tienes que colocar en balance qué es lo que aporta esa situación a tu vida y qué es lo que te está restando. ¿Bien? Porque son como dos energías que se van a llegar de frente. Es como que se van, mira, van a llegar así, aquí, pa' ver, aquí se ve mejor. Si van a llegar así, uh, pa', vienen de frente. Una situación que te va a traer mucha alegría, pero tienes que ir por ello. Tienes que tomar las riendas de tu vida y hacer realmente lo que es mejor para ti. Te lo he vuelto, mira, como te lo he dicho hoy, para que tú te sientas así, así, con esta energía de que pude lograr todo lo que quiero, que con esa estabilidad, con, con, no sé, con esa elegancia. Tienes que lanzarte, tienes que... Yo no puedo con ese loco. Yo no puedo con esa carita, miren la carita. Tienes que lanzarte al precipicio, al abismo. Tienes que, pero para hacer eso, escucha, escucha bien lo que te tienen por ahí, ¿ok? Ay, mi querido Scorpio, vamos a ver qué más te quieren decir. No, yo no puedo con ese, con ese loco. Vamos a ver qué más te quieren decir aquí. Este tarot es más serio. Vamos a ver. Ay, qué lindo. Ok. Ay, mi madre. Ay, mira, pero qué lindo. Ay, Dios mío, es yo gatito. Ay, a mí me encanta este tarot. Bueno, a mí me gustan todos mis tarot, todos mis oracos. Mira, hermosas cartas, mi querido Scorpio, ¿viste? Hermosas cartas, vamos a ver, una más. Y el fondo de la baraja, ¡totán! Ay, no, esto es increíble. El page. El page, vamos a ponerlo por aquí. Ya lo voy a tomar esta también. Ay. Ya, lo voy a tomar más, más. Mira, mi querido Scorpio. Esta estrella va aquí, que no se ve el arito. Estas tres cartas las agarré. Primero este es el fondo de la baraja. Vamos a verlo así. Tienes que accionar. O sea, cuando tomes la decisión, cuando por fin tomes la decisión, qué es lo que realmente te conviene, vas a tener toda esa energía para salir, para accionar. Pero aquí lo que me está llegando es que mira, por ejemplo, este pajarito. Está envuelto en llamas. Es como que en el momento en que ya tú actives, acuérdense que yo leo de forma intuitiva, cuando tú actives ese fuego interior, esas ganas de surgir, de seguir adelante, de hacer cosas nuevas, porque dejaste ir algo que no te estaba alimentando y te conectaste con algo que prendió nuevamente ese fuego en ti, esas ganas de vivir, no te va a importar si hay otros acechándose, otros tratando de acercarte a ti, porque simplemente tu energía, bien, tu energía va a repeler todo aquello que no vibre a la misma altura. Eso se va a dar gracias a los sentimientos que van a comenzar a aflorar y que ya están saliendo, bien, porque si no, no estuviera, no estuviera con todas estas cartas hermosas. Y esto te lo que vas a traer es sabiduría. O sea, al momento en que tú logres ver bien, escuchar bien, qué es lo que tiene que decirte esa vocecita interior, qué es lo que te está mostrando tus sentimientos, para encender esta llama, vas a tener una sabiduría increíble. Y esto, qué es lo que va a traer una tranquilidad. Aquí te había salido el rey de oro y aquí te salió el rey de copas. Es como que ya después que pases este proceso, vas a posesionarte con esta energía del rey de agua o del rey de copas, que es como que yo puedo surgir, yo tengo el control, yo tengo el poder de surgir, aquí hay una flor de loto, de todas las cosas por las cuales yo he pasado, bien, trayendo así un cardumen de felicidad, trayendo cosas que te alimenten realmente el alma, ¿ok? Sí vas a hacer un cambio de estructura importante, pero eso lo vas a hacer a través de qué? De ir hacia adentro, a través de meditar, de conectarte con esa energía de que sí, vamos por eso. Aquí volvió a salir la luna y este corazoncito hermoso de este gato me dice de que sí, de que estás conectando con tus emociones y con lo que tenías reprimido para transformarte, bien, y así poder cumplir todos los sueños que tienes habidos y por haber, ¿ok? Yo creo, mi querido Scorpio, que lo voy a dejar hasta aquí, realmente espero que ayude, va con muchísimo amor, recuerda, escucha atentamente, deja ir lo pasado, lo que ya no te nutre, estás presente aquí, ahora es toda la base para que logres esto que tanto deseas, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, si eres nuevo en el canal, te agradecería, por favor, que te suscribieras, que le dieras like, que comentaras, que lo compartieras con otras personas que sabes que le va a poder ayudar también y así vamos colaborando todos entre todos, ¿ok? Recuerda que yo soy Calahack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369, nos vemos a la próxima, recuerda activar la campanita para que no te pierdas nada, ¿ok? Un besito, va, va, va con amor.